¡Marche! ¡Frente! ¡Marche! Permiso, señor jurado, el batallón de infantería, Juan Velasco Alvarado, pasando paso por la estrada oficial. Permiso concedido. ¡Va a continuar, señor jurado! ¡Elección derecha, palisarón! ¡Marche! Permiso concedido. ¡Felvarado, concede en el centro poblado de Anamarca! ¡Felvarado, plana mayor, integrado por músicos profesionales, músicos selectos! ¡Hoy se hace presente esta plana mayor por motivo de Semana Santa, recordando las hazañas heroicas de nuestro mariscal Andrés Avelino Cáceres! ¡Es así, amigos turistas, damas y caballeros! ¡En la pista de desfile del escenario centenario! ¡Del distrito de Acoya, la plana mayor! ¡Bajo la batuta del gran maestro de la música, Comercinto Zapata Barzola! ¡En la dirección técnica del joven profesional compositor, Adirle Barzola Esteban! ¡Es así, señoras y señores, la plana mayor, en la pista de desfile de estos grandes escenarios! ¡Interpretando la marcha número uno, Comando Axel! ¡Autor, el joven profesional, Adirle Barzola Esteban! ¡Es así, señoras y señores! ¡En la pista de desfile, la banda de músicos del batallón de infantería Juan Velasco Almanado! ¡Tenemos a la vista la insignia que dice Batallón de Infantería Juan Velasco Almanado! ¡Hoy presente en este escenario, el gran concurso cívico, militar, folclórico y religioso por Semana Santa! ¡Planamayor, conformado por músicos profesionales! ¡Músicos que se encuentren en el largo y ancho del territorio! ¡Planamayor, bajo la presidencia de un gran músico de trayectoria! ¡Planamayor, bajo la dimensión técnica, del joven consultor, Adirle Barzola Esteban! ¡Planamayor, correctamente uniformado! ¡Planamayor, hola! ¡Planamayor, bajo la dimensión técnica, del joven consultor, que se encuentren en el arte! Momentos que haces un plazamiento a la flora mayor Discutando la marcha número uno, tomando axel Autor, joven compositor, Agarren y Barzola Esteban Músico de trayectoria, músico reconocido a nivel nacional Es así señoras y señores, estos grabados muchachos Con paso firme y gallardo, demostrando credencia, civismo Llevando el emblema nacional en alto, que nos identifica la ropa en blanca Señoras y señores, tengan los aplausos para la escolta del batallón de infantería Ahí tenemos el Estado Mayor, por soldados de servistas Que también hacen llegar su saludo al Estado Oficial Da un plano mayor, interpretando la marcha número uno Músicos profesionales, músicos que hoy señorasita Para el gozar, esta plano mayor Tenemos la presencia de las autoridades del Centro Puebla de Villanomarta Además de llegar su saludo al Estado Oficial Plano Mayor, interpretando la marcha número uno Tenemos el batallón de los oficiales soldados Tres servistas de la guerra de falso cajija Que hoy se encuentran a través de los mandos y cualidades de los grandes salvados Aquí es señoras y señores Con los grabados muchachos Que ayer Brindado el servicio militar obligatorio Señoras y señores Venganos a los bravos soldados Demostrando sus cualidades Cecibismo, honor Plano Mayor Equipado en la marcha número uno Plano Mayor Integrado Por músicos profesionales Jóvenes Señoritas Tenemos la presencia de los nuevos soldados Que hoy se encuentran a las pistas del Chile Con gallandría y tenueza Haciendo los pasos por el Estado Oficial Es así señoras y señores Jamás y caballeros Esto es Llanoharca Esto es el batallón de mi fantería Juan de la Espalvara Jonathan Rivera Esteban Interpreta la marcha número dos Para dar pase a la escena religiosa Al noven y muertos de Jesucristo Pues así señoras y señores Es duramente castigado Con el futuro de la primera caída Y cruelmente castigado por los judíos Por los romanos Y todo Por la salvación De toda la humanidad Jesucristo Castigado 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 Cruelmente Jesucristo soporta tanto dolor Terramamiento de sangre Señoras y señores Vengan los aplausos La segunda caída De Jesucristo Soportando el peso de la cruz Con la salvación De todos los juzgadores La plana mayor Juntando la marcha De la invísima marcha Interpretado Con los músicos profesionales Músicos de trayectoria Momentos Y que Jesús Va a ser crucificado Salvajamente Con los romanos Jesús Soporta el dolor Por salvar De los pecados A la humanidad Es así señoras y señores Vengan los aplausos Para esta cena religiosa Que no nos recuerda Por el sacrificio De Jesucristo Momentos en que Jesús Es descojado De su actuar Vengan los malditos En los romanos Que nada creían Hoy Dios Que maltrataron a Jesús Es un soporte del dolor Para la salvación de la humanidad Que nos vemos Que nos vemos Crucificado Crucificado A Jesucristo Donde María En llantos Su cimiento Al haber sido crucificado Por la salvación De la humanidad Si Cristo Están en la cruz Clavado De un mensaje Dios mío Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Es así señoras y señores La plana mayor Integrado por músicos profesionales Músicos de trayectoria Interpretando Una marcha Que quedará grabada En cada uno de nosotros Quedará grabada En el corazón Del amigo turista Del amigo público Es así señoras y señores La escena Del incanato La captura Y muerta Señoras y señores Por los años De 1532 Cuando Pizarro Se entera De la guerra civil De Huáscar Y el gran soberano Atahualpa Deciden viajarse A Cajamarca Atahualpa Hace ingreso A la plaza De Cajamarca Rodeado Y descontado De sus indios Momento En que se le aparece El Padre Valverde A invitarle A que se integre La religión católica Padre Valverde Padre Valverde Cuando las bendiciones El intérprete Y Huatacalpa Y Huatacalpa Al escuchar El rechazo a la invitación Arroja la Biblia Y entonces los españoles Salen al ataque Derramando sangre Y muerte Y tomando prisionero Y tomando prisionero Al gran soberano Atahualpa Atahualpa es Dicerrado A viva fuerza Un cuarto Donde será Condenado a prisión Atahualpa en el rescate Que compromete a los españoles Llenar de oro El cuarto donde se encuentra cautivo Hasta donde encanta su mano De oro Y las dos habitaciones siguientes Llenar de plata No contentos con la envicia Los españoles Los sentencian A muerte por el garrote A viciosos los españoles Damas y caballeros Recordando la escena inqueica Como Los españoles Han burlado Han castigado a Atahualpa Ambiciosamente Por la conquista Del Perú Es así señores y señores Onde Atahualpa Es sentenciado a muerte Cruelmente Por el garrote Por estrangulación Ahogamiento Es así señoras y señores Atahualpa Fue asesinado Venga los aplausos Amos y caballeros Para esta escena La captura y muerte De Atahualpa Plana mayor Interpretando La música que delira A todo el público presente Es así señoras y señores Es así señoras y señores En aquello comando Snail Snailer Tenemos a la vista Los chasquis Que nos dieron Información De la independencia Captura y muerte De María María Andrea Parada De Guido La mujer Paranigma de coraje La mujer Ha capturado Y ha capturado Pues sentenciado A muerte de la pena Capitán Es cuando los Menos Los realistas Inmoven La casa De la familia De Guido Es expresar Tomar Y tomar En prisión A María Andrea Parada De Guido Cuando María Parada De Guido Subía la puerta Y esta metida Fue interceptada Por los realistas Donde ahí Correa a la prisión A María Parada De Guido Es así señoras y señores La clama mayor E imputando La marca número 2 A mi pequeño comando Snailer Autor La música de traitoria Así señores y señores Cuando fue ejecutado A María Parada De Guido La clama mayor E imputando La marcha número 2 A mi pequeño comando Snailer La clama mayor Ajo la pastita De la música profesional Con Arsindo Con Arsindo Zapata Barzola Es así señores y señores Esta es la presentación La fábrica de cultura La cultura de calidad La fábrica Momentos De que es comunicado A los bomberos Para sofocar Este incendio Vida que salva Vida De momento Los hombres de rojo Integrado Por valerosos Hombres y mujeres Quienes Apuestan a sofocar El incendio Donde pues Uno de sus compañeros Cabe Y se incendia pues Uno de los bomberos Uno de los hombres De rojo Es la escena De vida Que salva vida Hombres de rojo Que están al cuidado De todo Señoras y señores Esta es la escena Preparado por el batallón De infantería Juan Velasco Alvarado Un bombero Quemado Tristeza A todos sus compañeros Autor El joven Profesional Compositor Adelie Barzola Estean Señoras y señores Damas y caballeros De la juventud Enterados De la juventud Se organizan Para salir de protesta De pedir al gobierno Central Y al congreso De la república A que se derogue Esta ley Porque Dicha ley Atropea los derechos De la juventud Tenemos Al presidente De la república Orienta Humala Tazo Y sus congresistas Donde la juventud Plama Y reclama Sus derechos Los jóvenes En la calle En la calle Por culpa Del gobierno Por culpa De Orienta Humala Y sus congresistas Jóvenes Prisioneros Jóvenes Que caen A la prisión Por reclamar Sus derechos Es así Señoras y señores Queremos Orienta Humala Tazo Y la juventud Que reclama Sus derechos Dejan los aplausos Señoras y señores Amigos turistas Por recordar Esta escena En el congreso Después aprobaron Esta ley La ley llamada El cultivo El abuso El atropello Que avanzaron Contra los jóvenes Momentos Señoras y señores Los jóvenes Piden que se me arregue Esta ley Y oyen Tu buen atazo La explicación Esa es la juventud Y escuchando Pacientemente La juventud Celebran La derogación De esta ley Juventud Jóvenes Que a nivel nacional Hicieron retroceder Al presidente De la república Jóvenes Festejando El triunfo Jóvenes Que lograron Rescatar Sus derechos Jóvenes 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 Juventud Pero Esta Alerta Para proteger La soberanía Nacional De nuestro territorio Señoras y señores La plana mayor Reinterpretando La marcha Este es el centro Poblado de Ademarca Y su plana mayor Reintegrado Por músicos Profesionales Vemos Al batallón De las fuerzas armadas Estamos listos De prestos Ante cualquier llamada Ante cualquier invasor Si señoras y señores El batallón De infantería Juan Velasco Elador En la pista Del file Demostrando Su preparación Demostrando Gallardía Honor Se mismo Se mismo Y respeto Si señoras y señores Hay niños Que ya desde hoy Tienen la mentalidad De servir a su patria Para defender la soberanía nacional De nuestro territorio Ante cualquier invasor Si señoras y señores Amigos turistas Vengan los aplausos Para el batallón De infantería Juan Velasco Alvarado La plana mayor Vamos a la tortuguita Vamos chucho Eso, eso, eso Sin vergüenza Sin vergüenza Sus vueltas Sus vueltas Eso, eso, eso Eso, eso Si señoras y señores Los rancheros Correctamente uniformados Demostrando pues su arte culinario Al compás y ritmo de la plana mayor Integrado por músicos profesionales Interpretando En la pista de desfile Los bravos rancheros Conectamente uniformados Demostrando su arte culinario En esta pista de desfile Del escenario Centenario del escritorio de Playa Si señoras y señores Un reconocimiento A los integrantes de la plana mayor Del batallón de infantil Juan Velasco Alvarado Estos señores Están interpretando la marcha Número 2 Aquí comando Axel Para dar paso A estos valerosos rancheros Demostrando su arte culinario Tengo la pista de desfile Tengo la pista de desfile Es así señoras y señores El reconocimiento A estos valerosos rancheros Que demuestran el arte culinario Eso es Chumcho Eso es Chumcha Bocha, bocha, bocha Bocha, bocha Chumcho Eso Así es señoras y señores El batallón de infantilio Juan Velasco Alvarado Va culinando Su participación Este gran certamen Por Semana Santa Venga los aplausos Señoras y señores Amigos turistas Para el batallón de infantilio Músicos Que se encuentran A lo largo y ancho Del territorio nacional Que hoy se dieron gran cita Para engrosar Esta plana mayor De Centro Polar Y Anamarca Una gratitud A los integrantes De la plana mayor Quienes Van a interpretar La marcha número uno A ti me comando Axel A todos A los integrantes De la plana mayor Músicos de trayectoria Travilan Zanata Garcola A la división técnica El joven A la bendiga El joven A sus señoras y señores Que a Anamarca Se les pide El escenario El escenario Que les pide el joven Es aquí señores y señores La sala de adiós La familia ¿Ven si se les pide el joven Por favor,arah Se les pide el joven La una 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 De la ministeria De la mayoría De la mujer La una 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 De la Ελλά La unión ¡Gracias! ¡Gracias!